Metro, el diario más grande de Managua Román Chocolatito González no peleará contra el mexicano Pedro Guevara el 8 de diciembre en Carson, California Según el periodista Levi Luna de Ocho Deportivo, Chocolatito sufrió una lesión en su rodilla derecha desde la segunda semana de noviembre durante su campamento en Coachela, California A pesar de seguir intentando entrenar con el dolor, González dijo no más Román aterrizó en Nicaragua en horas del mediodía del sábado En los próximos días, podría brindar una conferencia de prensa para hablar sobre el tema Esta es la segunda vez este año que Chocolatito cancela su combate contra Guevara quien ya estaba listo para viajar a California la próxima semana González noqueó al azteca Moisés Fuentes el pasado 15 de septiembre en Las Vegas después de estar inactivo durante un año producto de las dos derrotas durísimas sufridas contra el tailandés Sirsaker Sorrup Vicksai El Nica finalizará el 2018 solamente con un combate realizado Si la supuesta lesión no es grave, Chocolatito podría enfrentar directamente al inglés Khalif Jafai en el primer trimestre del 2019 Metro, el diario más grande de Managua